Compositores de corridos de hombres que son aventados Les compongo a puros compas que nunca se hacen pa' un lado Y siempre que se ha ofrecido estos gallos han jalado Del rodeo a recoveco este hombre se ha paseado Rodeado de sus amigos que nunca se le han rajado Se pasean en Culiacán también en otros estados Los Ángeles, California son testigos de lo que hablo No recuerdo bien la fecha, pero a este hombre secuestraron No sabiendo los problemas que estos hombres agarraron Yo no quiero compromisos por lo que yo estoy cantando Encerraron a unos compas por los hechos que pasaron El que deba que las pague No podemos remediarlo Se viene de California a recoveco mentado Una Ford 92 Es en la que nos paseamos No quiere carros del año Porque son muy codiciados Las empresas siempre dejan Y de eso no hay que dudarlo Cosechando mi maicito Me voy para el otro lado Y llevamos la cosecha Y llevamos la cosecha Pa' vivir sin preocuparnos Juan Manuel ya se despide Y no quiere preocuparlos En su Ford 92 Se va para el otro lado No se preocupe mi compa Porque pronto nos miramos No queremos Gracias.